Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy se hagan un video muy especial Les traigo algunos outfits, pero principalmente les hago muchas recomendaciones y consejos sobre distintas chaquetas de color vino tinto Porque esta semana estoy haciendo videos, moricho este mes, estoy haciendo muchos videos sobre chaquetas Para que ustedes las conozcan todas y las puedan visitar en mi canal Así que les recomiendo que después de este video puedan ir a ver otros videos para conocer esos mismos consejos Sobre otras chaquetas más de pronto comunes o también chaquetas un poco más exóticas Para las cuales les gusta ser originales Así que bueno, empezamos con lo primero que transmiten estas chaquetas Estas transmiten elegancia y sofisticación Porque el vino tinto es rico y profundo El vino tinto, los rojos oscuros, es un video general para chaquetas de rojo oscuro Y terminan transmitiendo una sensación de lujo y refinamiento También es un color llamativo que sugiere confianza y seguridad en uno mismo También los zonos rojizos evocan calidez y una cierta intensidad emocional Y también aportan un toque moderno y estilizado Diferenciándose de los colores más tradicionales Los rojos oscuros son colores comunes Pero en chaquetas sí no es tan normal De hecho la chaqueta vino tinto seguramente es muy recordada por la película de Brad Pitt No me acuerdo cómo se llama pero de resto en la moda masculina no es una prenda tan común Entonces es una prenda bastante original para los que les gusta vestir Prendas diferentes y también es una prenda atractiva ¿Con qué colores combinarla? Esta chaqueta puede combinarla con ropa de color blanco para un contraste limpio y llamativo Con ropa de color negro porque ofrece un look elegante y dramático Con gris para una combinación sobria y sofisticada Con ropa azul marino porque añade profundidad y un toque clásico Con prendas de color beige para una apariencia equilibrada y elegante Con ropa oliva porque proporciona un contraste natural y terroso Y también con el mostaza para un look cálido y complementario ¿Con qué colores evitar combinar esta prenda? Yo te recomiendo que la evites combinar con rojos brillantes Porque pueden chocar con el tono profundo del vino tinto Y resultar un look desharmonizado También evita combinarla con rosa Los tonos rosados pueden no complementar bien la riqueza del vino tinto O la chaqueta vino tinto Hay algunas excepciones cuando el rosa es muy pálido Pero si el rosa es de pronto algo intenso No te lo recomiendo Y también evita combinarla con colores neón y fluorescentes Como el naranja neón o el verde lima Porque esos colores son demasiado brillantes Y pueden chocar con la elegancia y la agresividad del vino tinto ¿En qué ocasiones te recomiendo usarla? Esta viene bien para eventos semiformales Perfectas para cenas, cocteles o reuniones Donde se requiere un look más sofisticado Pero no excesivamente formal Siempre y cuando la chaqueta sea formal No hay cuero sino una chaqueta de lana Este es un video muy abierto No es un video solamente hablando de chaquetas de cuero Sino también de cardigans De chaquetas de jean vino tinto Y de sacos formales también podría entrar Vienen bien para salidas nocturnas En este caso sí, principalmente las de cuero Es ideal para cenas, bares o eventos nocturnos Donde requieres destacar un toque de elegancia y estilo También pueden ir bien para reuniones familiares Aportando aire refinado sin ser demasiado ostentoso Y perfecto para reuniones familiares importantes También viene bien para trabajos en ambientes creativos Si trabajas en un entorno que permite un estilo más expresivo Y una chaqueta de lana tinto puede ser una excelente elección También viene bien para eventos culturales Como galerías de arte, conciertos de música O teatro donde un look sofisticado es apropiado Y también pueden irte bien para una ocasión especial Un cumpleaños, aniversarios u otros eventos significativos Donde quieras lucir elegante y destacado Donde quieras añadirle interés al outfit ¡Gracias por ver el video!